En este capítulo hablaremos sobre las transformaciones que podemos hacer en las imágenes utilizando las diferentes herramientas de Photoshop. La primera transformación de la cual vamos a estar hablando es la transformación de recorte. Para esto voy a abrir una imagen que se encuentra dentro de la carpeta 06 transformaciones. La primera imagen se llama Acrop. Aquí tenemos nuestra imagen y vamos a asumir que necesitamos recortar la imagen por algún motivo. Puede ser porque necesitamos, por ejemplo, modificar la composición original de la misma. Para hacer ese recorte nosotros utilizamos una herramienta que convenientemente se llama la herramienta de recorte o Crop Tool. Aquí tenemos nuestra herramienta. Observen como el atajo de teclado es la letra C, bastante sencillo, la C de Crop. Así que voy a presionar la letra C y al presionar la letra C se activa la herramienta de recorte. Automáticamente vemos un marco que me está indicando el área de recorte. Y en la parte superior, en el panel de opciones, vemos las opciones correspondientes a la herramienta de recorte. La primera opción, que es un menú desplegable, por defecto tiene la opción Ratio seleccionada. Esta opción permite que yo realice recortes de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ubicarme, por ejemplo, sobre esta esquina inferior derecha. Y observen como yo puedo cambiar la proporción de la imagen. Vamos entonces a definir cuál es el área que nosotros vamos a recortar. Y vamos a asumir que el área que queremos recortar es esta. Observen, como les decía anteriormente, que yo puedo modificar la proporción de la imagen. Pero, si no deseo modificar la proporción de la imagen, sino que por el contrario quiero mantener esa proporción, entonces cuando esté definiendo el área de recorte, voy a utilizar la letra Shift. En este caso, si yo quiero confirmar este recorte, entonces hago clic sobre este botón. Observen como el icono es una marca de chequeo. O simplemente presiono la tecla Enter. O también puedo hacer un doble clic dentro del área de recorte. Voy a presionar Enter. Y observen que aquí ya tenemos el recorte realizado. Esta transformación que acabamos de hacer es una transformación destructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el área que acabamos de recortar ya no se puede recuperar. Por supuesto que nosotros podemos deshacer la tarea. Pero estamos asumiendo que guardamos la imagen y la cerramos. Cuando volvemos a abrir esta imagen, toda la información que nosotros hemos recortado ya se ha perdido. Para evitar esto, observen lo que podemos hacer. Voy a deshacer primero esta tarea de recorte presionando Comando Z o Control Z si estoy trabajando en Windows. Observen que aquí ya no tenemos el recorte activo. Teniendo activa la herramienta de recorte, en la barra de opciones aparece este icono y observen que aparece Seleccionado o Activo. Cuando ese icono está activo o está seleccionado, quiere decir que las áreas que nosotros vamos a recortar desaparecen. Es decir, que vamos a hacer una transformación destructiva. Si nosotros deshabilitamos esta opción, es decir, voy a hacer un clic y observen que esta opción no está seleccionada. Entonces, el recorte que nosotros vamos a hacer no es destructivo. De hecho, se parece más a una máscara que a un recorte. Voy entonces a realizar la transformación. Voy a dibujar el área que yo quiero recortar. Voy a presionar Enter y en este caso, aunque es difícil ver cuál es la diferencia respecto a lo que hicimos anteriormente, la parte de la imagen que nosotros hemos recortado no se ha perdido. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Voy a presionar la letra V y esto me selecciona automáticamente la herramienta Mover, que es esta herramienta. Vamos a ubicarnos dentro del área de la imagen y voy a arrastrar. Observen cómo entonces nosotros tenemos la posibilidad de seguir accediendo a toda el área original de la imagen. Porque como les decía anteriormente, se hizo más que un recorte, una máscara. Otra diferencia que vamos a ver es que en el panel Layers o en el panel de capas, la capa que anteriormente se llamaba Background, ahora se llama Layer 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa capa especial que se llama Background, es una capa que no se puede modificar. Y es una capa que, entre otras cosas, no soporta esa área adicional que tenemos actualmente oculta en la parte externa del área actual de recorte de la imagen. Voy a deshacer esa tarea de recorte presionando Comando, Alt y Z. Esto lo voy a hacer varias veces hasta deshacer totalmente las tareas que hemos realizado y dejar la imagen de forma original. Nuevamente voy a tomar la herramienta de recorte presionando la letra C. Voy a activar este botón. Recuerden, la transformación va a ser destructiva. Y voy a definir un área de recorte. Esta vez voy a presionar la tecla Shift. Al presionar la tecla Shift, recuerden, lo que estoy haciendo es mantener la proporción original de la imagen. Este es el recorte que yo deseo. Voy a presionar Enter y observen la diferencia. Se sigue manteniendo la capa especial Background. Pero recuerden que esta capa especial no soporta las áreas que quedan por fuera cuando estoy realizando la transformación sin haber presionado este botón. ¿Cuál opción voy a utilizar? Voy a recortar con o sin este botón presionado. Realmente depende de lo que nosotros estemos haciendo. Sin embargo, la recomendación general siempre es tratar de hacer transformaciones que no son destructivas. Por lo tanto, lo ideal, por lo menos así lo hago yo, es tener deshabilitada esta opción para que esas transformaciones no sean destructivas.